mejor los zapatos cuando nos ponemos zapatos así como bien apretados como se siente bien los ocados y te duele vaya pancito pancito pancita y está buena y si cuánto yo creo que hay confundidos y vaya a los pagaderos para completar vamos a sanmiguel sanmiguel centro hijo ya para los señores también una paleta siempre de foto poste le voy a llevar a ella no le gusta la dulce no sé si la mía que barato lo andapos 50 pesos que barato lo andapos venga lo compro 50 pesos 50 pesos y ensalado solo porque voy a ti especial a que no tiene valor si vas a botarlo ya vi por qué no me ha dado la señal en el micro no 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 porque aquí viene gente solo está el bepa pero hay que pensar desde cuándo desde cuándo vos diablo quiero ser mi familia ya ve a bebe ve a bebe ya maduro mi bebe ve a bebe ya maduro mi bebe ve a bebe a ver ella a 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 la chica a no no venden a la lástima no porque están tan buenos es cierto mire ha preguntado de la gladisma de esa cuerda hola a la gladisma de esa cuerda pero a donde el primer pueblo donde venden pero de San Miguel porque imagínate de aquí va a ir cociéndose por todo el camino de mañana todo el día yo le iba a decir pero para la cena don Johnny ay Julito, yo tenía que decirme ve a bebé ya yo con eso entiendo para la cena, la cuajada la cena hay que ir a hacerla ya a San Miguel no, no que no se le olvide a Julio o a que le diga ve a bebé cuando haya dormido el camarón y viajando ve a bebé si le dice ve a bebé no le voy a contestar no, no cuenta carro, carro, carro carro, carro carro, carro carne es del campo anda resentido porque cuando me ve así por lo que yo le dije es así no como el helicóptero ve a bebé ya vio la fachada de arriba antes de aquí era antes de aquí parece que era ante él o algo así gigante express ese cable viene pues vaya usted tal vez me cancine a ver yo toco canto una canción pero no va a empezar mal pero no me va a caer armando de verdad es que ya la canté en el micro vale dale ve no espérame no me vaya a armar armando porque todavía no ha terminado la frase va no te vienes me cae armando quien va a cantar espérame no te vienes me cae armando no te vienes me cae armando ya lo digo uno dos tres hijo de pu hijo de pueblo cristiano vete vete la misa temprano eso era bravo besi lo que has aprendido pero esta es una de rastacuando una igualita así pero al principio yo pensaba que iba a decir malas palabras y a donde escuchaste esa corito de una niña que lo cantaba pero no puede ser que aprenda algún diálogo de la serie que ahí le pago que mueve la mallita 9 10 páginas de prenda vea bebe que vea bebe la recuperamos bebe la recuperaron vea bebe vea bebe la recuperaron vea bebe vea bebe aquí estoy en el cine bebe vea bebe aquí estoy en el cine bebe vea bebe otra vez otra vez todos salimos bebe habla 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 ahí habla el habla pues él se pone así miren este estilo mira anda aquí en el cine pero no te puedo hablar fuerte porque me van a escuchar toda la plaza y así camarada a veces va ahí está ya escuchen pues escuchen el último de sus discípulos hemos perdido todo nada era el monstruo el monstruo era tanus como se llamaba rayo y amor rayo y amor crueno crueno y amor y lo más lógico hubiera sido que le hubiera puesto el nombre vaya bebe y la persona reme ahorita pueden mandar uno que estamos grabando aquí vea bebe andamos grabando se me cayó mire bebe aquí la menen a saludar como está mi gente quería jajaja para usted también el mensaje bebe apareció pues que más que más ah norma para usted también es bebe ay que bonito ay jajaja ah para usted también me duele brother regresa ay mire hoy tiene que voy a mandar a Henry por allá y le voy a dar el de arriba jajaja que va para cuate ah digale que voy a ir allá ah guate ah que vaya con nosotros mire mire por dios hola que tal aquí bien andamos por san Miguel esta semana que viene creo que vamos para guate Allá para Retabibulevo Retabulevo Yo le dije a aquel también, cama Adiós Clube Adiós Le dije a Ale que íbamos ahí ¿A quién? Y me dijo que no estaba, la verdad que no estaba Me dijo porque, o sea, que no va a estar porque el 22 va a llegar ¿Dónde anda? Por Madrid, por Barcelona Entonces me dijo que el 22 lo iba a llegar Oh Oh, ser un pueblo muy bonito Y entonces no, no vamos a poder verlo Oh ¿Vosotros sores extranjeros? No vamos a poder verlo nosotros Al novio de ella dice Al novio de mi novio, mi amigo Y me dijo que muchas personas lo habían estado O sea, lo han estado siguiendo por los videos En TikTok No, no sé, perdón Ajá, en TikTok Ajá, en TikTok Y muchas personas lo están siguiendo Perdón, la crey Ajá ¿Cuál te lo quieres? Ajá, acá va a acabar Ajá, se apuesta a pensar si este loco le hubiera mandado al chef a la novia Vejame, vejame, vejame Que era, papá Imagínate que lo borró y rapidito lo recuperaron Siempre quedaba era porque está cerrado exactamente aquí se duermen temprano a las seis bien que están durmiendo esta casa si son bonitas clásicas a las 6 están dormidos todo y henry henry grabé tomando una foto de esta casa para las portadas te va a servir la casa que ella va a la chiva pero este bajar y que va es adobe bajaré que no porque ya está bajaré que mirar esta pared de bajaré que y este de adobe aún así tiene que ser pero la de elmer es como adobe nueva y la otra tendría que ser bajaré que con adobe vieja algo así queremos una puerta y si la movemos el lodo con piedra abajo se pone el primero arranque piedra la bonita está esta casa y la tomó por andar pensando mucho ah mire que ella está con los gatos me gusta que voy a ir con gatos porque si me dice trátame como gata me dice aruñame aruña papi que te aruño me dice a que te aruña a que te aruña pero es otra raza otra marca es otra marca es es así de los meros para acá frijoles en sopa porque el árbitro acaba a la cuchara y cambia redondito no se puede la abuela de emelie o no porque no nosotros tenemos que el donde ella y hasta donde es está cerca como unas 5 cuadras pero la casa bueno no se si es todavía porque también puede servir para eso la portada que es chiva pero la señora ya no puede caminar casi anda como hojita de una pierna no supongo que no me gusta este bosquecito de aquí el único bosquecito que veo en medio de las casas en zoom palos grandes de buenas hola por aquí también se mira un tanque de agua pero no me acuerdo en que es allá es es el agua potable que suple a todas las casas de acá me recuerdo cuando aquí no está la antena si el cero la culebra hacer la culebra fue en enamoró parece porque las rocas tenía no estaba a la vez y todavía va no 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 se acordara siga una culebra que quedó ahí en la en la peña pero grande está la pero fue desde la época de los indígenas que se pelearon la princesa con el princeso allá en la unión y cómo quedó esa culebra está listo en youtube o algo si en los videos de 4k y buscarlo cerro la culebra cerro la culebra cerro la culebra es cierto igual también en méxico la que escribimos que nosotros fuimos me preguntaba si viene la abuela de emely porfa y no vamos a nosotros en las pirámides que nosotros fuimos allá en méxico se acuerdan de que supuestamente se formaba una serpiente con los rayos del sol ajá en no sé qué fecha fue que le dio en realidad el sol a la pirámide ajá en estos días fue en junio que es el solsticio el solsticio de verano yo creo que si ajá y se formó la culebra una vez al año y vio ayer lo de la nube si vi la foto no vino ah puedes decirle a emely que fuimos a los canelos vaya 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 démosle pues la nube